Nacuera chilele nama, uera ni uera, kanoa kuandia me tungo, esimo bislaco atakama ni añase, enete ahi Pudenas, menaceros, creas, quemo guna ga, takah trane ei joeumas, tirem okyiona, delir eous, uera kuandia te gotile nama, kamaam ordoi nage konoi nafya Ego tiremos lejos, tayo, ragia, rodea, siliqui, le siliqui, no matayo y ma coquilio lea, luta, gabera, vacarani, lioto, homo enaya, muechi, marima, masión Ustedes ni amenagueros, crea que mo' gunaga, arda, adene, joe, matiremo y tira, luta, dirijo, por el cuello, te go' tire, llama, gabera, mo' do' enaya, po' no' enaya Ustedes ni amenagueros, crea que mo' gunaga, arda, adene, joe, matiremo y tira, luta, dirijo, por el cuello, te go' tire, llama, cabera, mo' do' enaya, po' no' enaya Ustedes ni amenagueros, crea que mo' gunaga, arda, adene, joe, matiremo y tira, luta, adene, joe, matiremo y tira, luta, sabi, matiremo y tira, luta, atora, gaoyan, amaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!